Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez veremos como comprar gratis en juegos o en lo que ustedes quieran, por ejemplo nos metemos a Google, vamos a ir al link que les dejaré en la descripción para descargar la aplicación que se llama Freedom, una vez aquí, bueno una vez ya aquí adentro le damos a Download y yo ya no le voy a dar a descargar porque ya lo tengo instalado, bueno una vez ya instalado nos vamos a ir a dar a la APK y aquí le daremos en Instalar y yo ya no lo instalo porque yo ya lo tengo y luego ya nos vamos a Freedom, aquí nos metemos y conmigo no se va a tardar casi nada pero con ustedes como apenas van a empezar pues se va a tardar mas o menos 3 a 6 minutos, si tarda un poco pero vale la pena al fin y al cabo, una cosa importante antes de esto es que necesitas el root para poder usar la aplicación, si no eres root no vas a poder usarla, tambien una cosa que quiero decirles es que vayan aquí a Settings y tengan activados todos estos que yo tengo activados y el que dice FreeCore les va a decir que si esta seguro y le das que si, lo activan y se les reiniciara el telefono y si no se lo reinicie ustedes lo reinicie para que se active, una vez ya hecho eso nos vamos a la aplicación que queremos por ejemplo yo quiero a DragonBattle le aplasto a ella, corte el video para que no vieran cuanto, bueno si se tarda un poco en cargar así que decidí cortarlo y vamos a esperar a que entre la aplicación bien, ya una vez aquí dentro de la aplicación nos iremos hacia donde tengamos que comprar con dinero real o como se diga, este nos vamos a por ejemplo a comprar cualquiera, por ejemplo el de 9 millones si ven tengo 17 millones 545 mil 920 monedas, es que tengo muchos porque ya había hecho este video antes y no me salió tan bien así que lo volví a hacer hoy, así que bueno le damos a 9 millones ahí dice procesando con compra bueno una vez ya hecho eso les aparecerá esto, muy importante que se fijen que abajo del título de lo que van a comprar, diga free card 3x y un número al azar si no dice eso, pues quiere decir que no va a poderse hacer la compra así que cuando salga eso le damos a continuar y como ven dice que el pago se realizó con éxito, así que esperamos y listo dice que el pago se ha hecho y como ven ha cambiado la cifra de aquí arriba a la derecha por ejemplo pueden hacer también con otras cosas, por ejemplo sin anuncios durante toda la vida, vamos a ponerlo 55 pesos, este free card como ven ahí, el pago se ha realizado con éxito, el pago se ha hecho y listo, ya tenemos esa cantidad, ya no tenemos anuncios por toda la vida nada más eso amigos, quería decirles como tener, bueno como comprar con freedom, este, muy importante es que no se puede con todas las aplicaciones como por ejemplo class royal no se puede ni con de esas porque están muy protegidas, pero con la mayoría si se puede así que bueno amigos, gracias por ver el video de hoy si te gustó el video deja tu manita arriba adiós